Abrimos canal26.com, allí compartimos la siguiente noticia, la vemos a la presidenta mexicana, Claudia Jenbaum, que desmintió a Donald Trump y aseguró que México nunca planteó cerrar la frontera. La presidenta mexicana se refirió a las versiones contrastantes sobre su charla con Trump, quien afirmó en True Social que ella aceptó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, efectivamente, cerrando la frontera. En medio de tensiones diplomáticas y declaraciones cruzadas, la presidenta de México, Claudia Jenbaum, negó con firmeza haber propuesto cerrar la frontera durante su reciente llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria respondió a las afirmaciones de Trump, quien aseguró en su plataforma en True Social que México había garantizado frenar la frontera, la migración, cerrando la frontera. Yo les puedo asegurar, les doy la certeza, de que nunca planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento, esto afirmó Jenbaum en su conferencia matutina. Allí estamos compartiendo entonces esta noticia. También pueden escanear el código QR que ven allí al margen derecho de la pantalla. Esta noticia que está en nuestra web en canal26.com. ¡Gracias!